En Sin Subtítulos, también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Ligori, repasamos las ficciones destacadas de la semana. Tengo que mandarle un saludo a mi madre, primero que es una gran peroncha y me ha hablado muchas veces de los discursos de Perón y se sabe la marcha y la canta, pero segundo dice que ella se quiere disfrazar de la llorona de Myrtle, la llorona cuando nos juntemos a ver Harry Potter, es una genia, le mando un saludo. Para mí algo más relevante es que está aclarando que miraba a Capitán Piluso, en el horario de la merienda, mi mamá. Si yo tengo casi 30, imaginen cuántos tiene ella, no lo voy a decir porque me golpea luego. Bueno, podemos continuar con la columna. Un buen programa. Martín Ligori. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches nuevamente. ¿Cómo le ha leído en la semana? En una semana tranquila, que es raro para mí. No le ha sucedido ninguna desgracia. Me ha dado un elefante desde un quinto piso. Esta vez no, esta vez viene bastante tranquila. Lo que sí... ¿Estás congelado? ¿Ven a hacer el programa o...? Tranqui. Sí, es que hace un rato no me escuchó. Bien, ahí va. Continuamos. Fue semana de Comic Con en New York, que es la segunda más importante, digamos, del mundo occidental. Sí, after San Diego, ¿no? Exacto, después de la de San Diego. Sí. Que hubo muchos anuncios respecto, sobre todo, a lo que son las series de superhéroes y esas cosas. Bien. Bueno, principalmente ya se habló toda la semana de que tanto DC como Marvel anunciaron cosas que tienen que ver con las películas. Marvel mostró cosas de su serie de dibujos animados de Guardianes de la Galaxia. Sí. Se habló un poco también, este es un poco off topic por ahí de las series, pero se habló de lo que va a ser la presencia de Iron Man en la película de Iron Man en la película de Capitán América. Sí, de Capitán América, sí. Va a empezar a ver como una especie de crossover y también, o sea, como dijiste, DC ya dio de acá el 2020 todas las películas que va... Toda la cantidad de películas que va a hacer. Están en el blog, si quieren. Nuestra página web, sí, en sinsutiros.com.ar. Que sea, más o menos, tenés la fecha... De acá el 2020. Ahora la vamos a buscar y la vamos a ir... O lo quiere decir usted, la vamos a buscar. Sería como el plan estratégico de DC de acá el 2020. A ver, cuéntenme, por ejemplo, se va a hacer Shazam, Cyborg, Shazam. No me acuerdo en el orden ahora. Shazam, Cyborg, Wonder Woman. Dos películas de Liga de la Justicia. Dos películas de Liga de la Justicia. Una de Flash con un Flash diferente del que está en la serie de televisión. ¿Se va a hacer una de Bernie? Pregunto. Con el helicóptero, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero ¿por qué un Flash diferente? Aparentemente, es como que quieren mantener los negocios separados, ¿no? Quieren mezclar el negocio de la televisión con el negocio del cine. Entonces, si empiezan a cruzar universos, calculo también que es una estrategia para diferenciarse un poco de su principal competidor. Que es DC. Que está integrando todo su universo. Bien. ¿Y usted qué piensa el actor de Flash? Eh, loco, yo te deseo la serie, poneme la película. Creo que el de Arrow estaba más preocupado de eso. Ah, ¿sí? Sí. ¿Quiere hacer la película de Arrow? ¿Se va a hacer la película de Arrow? ¿O de Flecha Verde? Por ahora no hay ninguna... Dentro de las confirmadas no está. No está. Pero sí es probable que el personaje tenga alguna anticipación en el Día de la Justicia. Porque es un personaje que es importante. Sí. Tanto dentro de la Día de Justicia como dentro del universo de Batman. Y piensa que ahí tampoco lo van a mezclar. Claro. Y ahí aparentemente no los quieren mezclar. Bueno, si quiere acá le tengo Suicide Squad. Escuadrón Suicida, vamos a decirlo llanamente. 5 de agosto del 2016. ¿Qué es el Escuadrón Suicida? Es como una especie de... La Día de la Justicia. Es el 11 de septiembre. Claro. El avión. El Escuadrón Suicida es un grupo... Allá aparecieron en la serie Arrow también. Sí. Es un grupo de presos políticos con superpoderes. Ah, bueno. Son gente que por lo general son terroristas o son... Vamos, por favor, a pausar y vamos de nuevo. Hacé la pregunta. Sí. ¿Qué sería el Escuadrón Suicida? Esto lo preguntaste vos. No lo recordás yo. Pero bueno. Así que es eso. Es un supergrupo. O sea, gente que son terroristas o son presos por cuestiones políticas. Sí. Que son manejados por el gobierno. Sí. Y los mandan a misiones extremas, digamos. Por eso el nombre de Escuadrón Suicida. Y tienen superpoderes. Tienen superpoderes. Presos políticos. Exacto. Bien. Luego está Wonder Woman en el 2017. La Mujer Maravilla. 23 de junio. Sí, que igual ya va a aparecer previamente en la película de... Gal Gadot, la ex Gina, ¿no? Luego está La Liga de la Justicia, parte 1. Parte 1. El 17 de noviembre del 2017. Luego está... De Flash. Flash, la chica del bikini azul. Flash, 23 de marzo del 2018. Luego viene Aquaman, que dijimos que lo va a hacer... ¿Cómo puede ser que haga una película de Aquaman cuando su principal poder se encuentra en el agua? Porque lo interesante de Aquaman en realidad no son los poderes, sino toda la historia que tiene de trasfondo. Es el superhéroe de Villageser con él. Sí, pero aparte es el príncipe heredero de la Atlántida y tiene toda una cuestión de fantasía. ¿Es el único habitante también de la Atlántida? Si viene el malo de Aquaman y le dice, vení que te quiero pegar en Mariloche, ¿qué hace Aquaman? Claro. Probablemente le tira telepáticamente una ballena. Te espero en Catamarca. Me gusta mucho lo de tirarle telepáticamente una ballena. Te imaginás ese nulo y mirás para arriba y viene una ballena. Esto ya se ha visto en una película igual, ¿eh? En Charnedo también hay una cosa de que viene un... Bueno, luego viene Shazam. ¿Qué tal? Shazam es una especie de muchachito que... Claro. Cuéntelo, cuéntelo. ¿Es uno de los reyes maos? ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? En realidad Shazam son varias personas, son varios personajes que usan una palabra mágica, que es Shazam para transformarse en superhéroes. Es que bueno. En un momento eran de otra editorial, era una editorial que le competía a DC y era como el Superman de esa editorial. Y DC lo compró. De DC lo compró. Compren los muchachos. Compren los muchachos. Exactamente. Aló, Billy Gates, está bien. Pero son varias personas y generalmente son chicos, ¿no? Son tres chicos, sí. Son tres chicos que dicen Shazam y se transforman en un superhéroe al estilo Superman. Exactamente. Luego viene la Liga de la Justicia parte 2 en 2019. Aún no hicieron la Liga de la Justicia. ¿Ha aspirado cocaína? Tal vez. ¿Quién sabe, no? Cyborg, el 3 de abril del 2020. Y Linterna Verde, que es el Atadeglu, lo último que supimos, 19 de junio del 2020. ¿Qué le pasa? Terminala con esta cuestión. Es emocionante. Por suerte es un reboot, dice el productor, porque él no podía dormir hace 3, 4 semanas que no pegue un ojo porque no sabía si iba a ser un reboot. No, Linterna Verde, la primera y única versión era el ex esposo de Scarlett Johansson, ¿no? La protagonizada. Linterna Verde, que es negro en el cómic y ahora... No, es uno de los... Hay varios Linterna Verde. Ah, hay varios Linterna Verde. Schenker, bien. Está bien, no importa, no importa. Entonces, ha habido varios Linterna Verde. Sí, Linterna Verde es como una especie de policía espacial. Entonces, ¿qué tal? Eso, claro. Mirá que lindo eso. ¿Dónde está la comisaría, por ejemplo? En el planeta Oa. Ah, sí. Oa. Oa. Es como que es lo de los teletubes. Claro, exacto. Todo el mundo hace el mismo chiste. A vaso. Bien. Entonces, bueno, dijimos, entonces, el 2016 a 2020 tenemos 8 películas, 1, 2, 3, 4, 5, 9 películas de Marvel. No, de DC, perdón. Y Linterna Verde creo que es el personaje más, a la diversidad cultural, ¿no? Ah, este Cyborg es como un medio robot con un pedazo de cráneo humano. Sí, es parecido a Robocop. Linterna Verde Grone, hay uno rubio y hay uno que se la... No, Linterna Verde que se la tadega. Parece que le gusta la bachita. Hay un montón. Hay uno que es un hombre lobo, hay uno que es como una especie de chancho. Bien. Lindo. Linda estas cosas que nos está contando Martín. Bueno, ¿alguna noticia más que tenga? Sí, tiene un montón. Acaba de contar. Hemos hablado un poco de la serie del Ébola, ¿no? No sé si tiene un poco para hablar de eso, que es muy interesante. No, creo que ya se dijo todo lo que había para decir. O sea, lo que se sabe... Es verdad, no es verdad. Usted confirma, ratifica, ratifica. No se puede arrepentir. Es verdad que Ridley Scott ya venía trabajando en el proyecto hace años y se le había caído varias veces y lo que es probable es que toda esta paranoia y esta crisis que hay haya favorecido que esta vez le den luz verde al proyecto. Claro. Eso es lo que... Sí. Y una vacuna también. Bien. Es una cinta Scott. Sí. Bueno. Bien. Bueno, saliendo un poco de los superhéroes, pero manteniéndonos dentro de lo que es la fantasía y eso. Ajá. Sí. Bueno, se había dicho hace un tiempo que la segunda película de la saga de Mortal Instruments, ¿se acuerdan de Ciudad de Hueso, Ciudad de... Sí. Bueno. Estaba cancelada. Netamente. Sí. Bueno, ahora se confirma que el proyecto está descancelado, pero ya no va a ser una película, va a ser una serie de televisión. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo es ese concepto de descancelado? Y luego se transforma en serie de televisión. Claro, bueno. O sea, está cancelado y... No, no, no me entendés, carajo, no me entendés. No entendemos, la verdad. Exacto. De hecho, no, esto no va mal, no es fideable, la película no la fue muy bien, digamos, para los números hizo 30 millones, que para el cine americano no es nada. Pero bueno, aparentemente el número justifica ser un intento en televisión, firmar un contrato con alguien que está dispuesto a poner la tarasca. Sí. Ajá. Y bueno, sigue en formato de televisión a ver cómo le va. O sea, generalmente este tipo de cosas que están basadas en lo que son estas sagas de libros young adult, le suele ir mucho mejor a lo que es la venta de libros y llegan al bestseller y al millón de ejemplares vendidos cuando tienen televisión o cine. Ah. Así que probablemente a veces la misma editorial agarra y dice, bueno, vamos a seguir financiando el proyecto porque nos está haciendo vender libros. Mire cuando salga Crepúsculo en versión televisión o Harry Potter en versión televisión. Eh, bueno, tengo, no le voy a buscar que sea así. No. No, no. ¿Qué? Ahí está, el Tano Pamba. Dígame. Bueno, Machinima, que es una empresa productora de series en internet, confirmó que va a haber una miniserie de Crepúsculo ambientada en el universo de Crepúsculo. Bien. Menos mal que no fue Harry Potter. Menos mal que no fue Harry Potter. Menos mal, ¿no? Eh, bueno. La autora original de los libros está involucrada, digamos, en lo que serían estos nuevos, esta nueva serie que va a ser capítulos cortos de 10 minutos o una cosa así. Sí. Van, eh, el concepto que eligieron es una miniserie de cinco capítulos por cinco directoras, todas mujeres, diferentes y bueno, eso, por ahora se sabe eso, que va a estar ambientada en el universo de Crepúsculo, pero no está confirmada ni la participación de ningún actor ni de... O sea, vampiros, resumamos. O sea, pusieron el universo de Crepúsculo para que traiga la guita, ¿no? La guitarra. Claro. Bien, eh, ¿algo más tiene? Tenemos más. Eh, bueno, Ben Affleck y Matt Damon están preparando una serie para el canal Sci-Fi. Ajá. Ellos están escribiendo y produciendo una serie de ciencia ficción dentro de lo que es el género de espías de ciencia ficción. Sí. Una serie futurista. Sci-Fi es un canal un tanto... Sci-Fi. Imagina más. Sí. Bizarroco que está... Es en el que pasan la búsqueda de eventos sobrenaturales, por favor. Y tornado de tiburones. Sí, sí. Y tornado, sí. Ha producido películas muy recordables en la historia de la humanidad. Exacto. Bueno, esta serie supuestamente se llamaría Incorporated. Incorporated. Sí. Muy palabra en castellano. Exacto. Sí. Es un thriller de espionaje, como venía diciendo, aceptado en un mundo futurista. Sí. Y, bueno, es la historia de un hombre y su esfuerzo por destruir al sistema. Nada cliché, para nada. Como nosotros. Sí, vamos en eso. Destruyendo la radio desde... No me suelo en la radio. Todo lo que dijiste fueron pavadas. No, Eduardo, no te permito que digas eso. Después de que te vayas jugando al tenis con Andy Chango. Sí, bien. ¿Tenemos algo más o vamos a una pausa y retomamos algo? ¿Qué? ¿Qué era la pausa? ¿Tiene? Acá la pausa y después seguimos. ¿Usted escuchó lo que le dijeron? No. Producción pregunta si tiene algo de Constantine. Opla. No, Constantine la serie. No, la verdad no tengo nada. No tiene nada. La película de Constantine, pero el pibio hace series, no hace películas. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Vamos a... Dentro de las historias estás. Perfecto. Vamos a ir a una pequeña pausa. Le recordamos que la mamá de Lilo nos dijo que miraba a Capitán Piluso. Es importante que sepamos ese dato. ¿Viene este o viene este ahora? Pregunto al aire. Ustedes respóndanme, por favor, los dos al mismo tiempo mirándose a los ojos. No, pero no te escucho si me hablas, mi vida. Bueno, vamos a... Yargo, bien. La ganadora del Oscar, Yargo, bien. ¿Viene un tema de quién, Lilo? Viene un tema que a ustedes les va a gustar. Ah, este si no lo ha de la marihuana, me voy. Este lo tenemos que cantar entre todos. Dale. El cielo resplandece a mi alrededor. Sin subtítulos. Tercera temporada. Aguantá. Y no tomamos con toda la energía un nuevo episodio del otro corte sin subtítulos. Tenemos ganadores de nuestro sorteo de la película Dador de Recuerdos. ¿Cómo se llama la película? El nadador de recuerdos. El dador de recuerdos. Le agradecemos a la gente de Distribution Company que nos ha dado las entradas. Le agradecemos a Mercedes Marote. La apellido, esa sí. La apellido, esa sí. Un gran saludo a Mercedes por... No sé de qué te estás riendo. Mercedes Marote, un beso. Y mañana nos vemos, poquito. Sí, nos vemos en la cancha. A ver. Tranquilo con Conan en el bar. Mientras yo le cuento que el pronóstico extendido, que esto le interesa mucho a la gente. Dice, el fin de semana. En conjunto son mala gente. ¿Pero por qué no decís eso? ¿Dónde está el amigo amigo? No, es el único que pediste y no te lo están poniendo, ¿no? Bien. Mínimo de 15, máxima de 25. Para mañana, cielo parcialmente nublado a nublado, por ejemplo. Tiro datos. Luego el domingo, 13, 24 en amplitud térmica. Así que un lindo fin de semana vamos a tener. Un lindo domingo para hacer un asado, para pasar con lindos días de la madre. ¡Amigo, amigo, amigo! Ahí está. Ahí está el amigo amigo. Le mandamos un saludo. ¿Podemos adelantar nuevamente un poco la nota que vamos a representar en Radio Caliente? Sí. Al parecer, ya dimos el título tres veces, pero vamos a adelantar una cosa. ¡Basta de decir eso! ¡Basta de decir eso! Horacio, por favor. Se habría filtrado. Un chat de WhatsApp. Como la semana pasada fue Melina Lescalo, cantante de Gapornis. Con, parece que un rugby, ella le decía, una señora en la calle. El tono, el tono, por favor. Una puta en la cama. Lo único que vamos a adelantar es que parece que Joana con mi comisión son 13.000 pesos. Atención, más que un aguinaldo, ¿no? Un salario con un aguinaldo. Más tarde, en otra emisión de Radio Caliente, luego de pasar por la sección de preguntas a Nati. Antes, quiero una salvedad de esto, lo difunde en el Twitter Jorge Real. Y mientras difunde la foto, él escribe, no creo que sea cierto. Es una persona hermosa, Jorge Real. Y la semana pasada confesó que iba a ser política. Es claramente la persona que no querés tener de enemigo. Claramente. Bueno. ¿Continuamos con la columna? De Martín. Sí, sí, disculpe Martín. En Roma más bizarro desde que empezamos hace 13.000. ¿Paga ganancias esa gente? Está bueno que lo diga Solay. Paga ganancias, acá está diciendo, sí. Pague ganancias, le decía Brancatelli al juez el otro día. Bueno. Pague los impuestos a mí. Sí. Bueno. Hablábamos recién de ciencia ficción, así que seguimos en ese tono. Me gustaba la solo de ciencia ficción, me parece. No, no solamente, pero sí. Bien. Bastante. Bien, bien. ¿Se acuerdan que yo les comentaba la semana pasada que la cadena de IMC había dicho que se iba a dedicar más a la ficción? Sí. Bueno. No tanto a reality. No tanto a reality. Ya tiró, digamos, lo que sería su próxima ficción. Sí. Es una serie de ciencia ficción que se llama Humans, con un concepto similar al de inteligencia artificial. O sea, es un... Ajá. No sé si un futuro o un presente alternativo. Sí. En donde, en toda casa, hay un sirviente que es un humano sintético. O sea, un robot. Algo así como un robot, pero... Bueno, podría ser una modelo también. Como una chica sin pecho. Como una chica sintética. Claro. Bueno, supuestamente está basado en una serie de... No puede más. El conductor no puede... O sea, aparte está muy viperado porque pasa de la... Total, bajón, de repente estalla. Bueno, Polar. Bien. No, sí, vos seguí. Humans. Humans. Está basada en una serie... Danesa. Sí, es una serie danesa, sí. Ya la hicieron hace unos años. La tuve que ver para la facultad. Mirá que bien. ¿Por qué no me llamaste? La viamos juntos. Porque es muy buena la serie. Es muy buena la serie. Bien. Sí. Bueno, y cuenta la historia esta de varias familias o varias personas que tienen estos humanos sintéticos. Sí, sí. Sí, aparte está... Sí, es en un futuro cercano en realidad. Claro, sí. Habla un poco la serie. Se va a hacer la versión acá... Se va a hacer la versión americana. Sí, también se confirmó la versión americana de IT Crowd. IT Crowd. Exactamente. No, pero no pueden hacer una versión... O sea, por favor, silencio. Que los estadounidenses me escuchen. No pueden hacer una versión de todo, chicos. No pueden hacer una versión de todo. No pueden hacer una versión de todo. IT Crowd es inglesa, con humor inglés, con chistes ingleses. No les va a salir. Bien. La versión de Office es muy buena. La versión norteamericana de Office. Me están quemando toda la sección. Yo quiero decir que va a haber una manifestación de Plaza de Mayo a la Embajada de Estados Unidos para reclamar que no sea de IT Crowd. IT Crowd. IT Crowd. Me lo recomendó una persona tan nefasta que no la vi más la serie. Por favor, siga. ¿A quién se refiere? Yo a esta versión, la verdad... Mirá ella. Yo a esta versión le tengo un poco más de fe. Ya se ha intentado hacer antes de IT Crowd y terminó en el pozo. Sí. Porque, bueno, no le había gustado mucho el resultado a los directivos yankees, cosa que me parece bárbaro. Sí. En internet hay unos pedacitos, hay pedacitos de dos minutos dando vuelta de lo que era la versión estadounidense. La versión la podemos publicar ahora en nuestro Facebook. A ver... En donde el personaje de Moss lo hacía el mismo actor que en la versión británica. Bien. El personaje de Moss es el morochón. El morochón, exactamente. Mientras que el otro personaje lo hacía Joel Margel, que es el rubio de Community, o el conductor de The Soup en I. Sí. Bueno, lo hacía él. La verdad que no era muy bueno el resultado. ¿Y a usted qué le pareció? No le pareció bueno el resultado. No pareció bueno, pero la verdad que no se vio mucho más que esos minutitos que están dando vuelta en internet. Esta vez no se sabe quiénes van a ser los actores, pero no van a ser los mismos de esa vuelta. Bien. Pero hay dos noticias, digamos, que me hacen tener fe esta vez en el proyecto. A ver, por ejemplo. Primero que el showrunner va a ser Bill Lawrence. Bill Lawrence es el creador de Scraubs. Sí. De Cougar Town. Y de esta serie que me gustó mucho, de la comedia que más me gustó este año, Undatables. Sí. Bueno, va a ser el mismo showrunner. El showrunner, el productor general. El productor general, digamos, sí. Que la verdad que es un tipo que a mí me gusta, digamos, como maneja la comedia, como el timing que tiene para la comedia. Sí. Y creo que... Entonces vos decís que le pones esperanza por el productor. Le pongo esperanza por eso. Y por las promesas que hizo, por ejemplo, que es que dice que él va a tratar de hacer algo similar a lo que hicieron con The Office. Sí. De ahí en Nighty Crowd, sí. Claro. O sea, él dijo como pelar el exterior y tratar de sacar el núcleo de la serie como hicieron en The Office. Tiene una frase a lo Sergio Mass. Exacto. Que dijo que en 100 días se acaba el seco. Bien. ¿Tiene algo más para decir? Tengo una no noticia. Bien. Me encanta la no noticia. A lo mejor es lo que... Concepto de lo que no va a pasar. Todo lo que no va a pasar y más. Bueno, es una noticia eso. Había una serie que estaba protagonizada por Kristen Ritter. Sí. Que es una comediante americana que hasta el año pasado protagonizó una sitcom que se llamaba Don't Trust That Bitch en la parte 23. Está bueno. Ah, a parte 23 era La Morocha. Sí, acá se limitaron a la parte 23 de la Morocha. Sí, es un poco más simple y está bien eso. Bueno. Estaba protagonizando una comedia que pasó de etapa de piloto a serie y cuando estaba haciendo de la serie, de pronto el canal dijo no, no la quiero más. Aparentemente fue por problemas internos que había con el cast, con los actores. Sí. ¿Ella, La Morocha? No, entre otros actores, digamos. Entre otros actores del reparto. Sí. Entonces el canal dijo, bueno, no sé, se cancela la serie. La verdad que yo le tenía bastante fe a la serie porque pintaba ser algo distinto. Pero ¿de qué era la serie? Era una comedia del estilo The Office o Park and Recreation. Sí. Dentro de, era retro. Sí. Y era dentro de una estación espacial, un lanzamiento. Bueno. Entonces yo dentro de todo le tenía fe porque por lo menos parecía un proyecto distinto y confío en la gente, confío en ella como protagonista, confío en los guionistas. Mucha droga, ¿no? Sí, exacto. Con retro en el espacio. Pero bueno, aparentemente fue tan desastroso el problema que tuvo. Sí. Puede ser por sexo. El problema interno que tuvo, seguramente. Sí, probablemente por sexo o por papi chau. No va más. Por papi chau. Bueno, bueno, vamos a... ¿Querés cerrar con una, Martín? Lo dejamos porque cierro su columna, tranquilo. No, no sé si tiene algo más, capaz lo estamos matando. Ah, me hace la del muñeco maseico y la movida del verano, o sea, este movimiento ondulante con la mano. Y nosotros nos vamos a ir a escuchar este, ¿te parece? ¿Tanga, querés? Bueno, vamos a una tanga y enseguida venimos con más los estrenos, Radio Caliente, el sorteo, ¿ya lo hicimos? No anunciamos a los ganados de historia. ¿No anunciamos? No. Bueno, yo me voy del programa y vuelven ellos. Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo.